que tienen ya los niños porque están en un proceso de desarrollo y están en aprendizaje y tienen todas las capacidades para poder manejarlo. Y los ancianos porque ese conocimiento y esa capacidad está en declive. Entonces hay que tener bastante cuidado con niños y ancianos. Dentro de las funciones vitales hablamos de la temperatura corporal, ¿verdad? Y la temperatura es el calor interno que tiene toda persona y que permite que tus órganos y todo en un conjunto, todos tienen. Que todo organismo funcione de una manera natural. Cuando ocurre un golpe de calor necesariamente hablamos de condiciones climáticas, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, conocemos todo este evento del sobrecalentamiento global, del hueco que tenemos en la etapa de ozono y que los rayos solares les afectan más. Entonces no solamente que los rayos solares afectan a las personas, pueden ocasionar un cáncer, sino que la radiación y el calor que llega a las personas cada vez es más intenso. Por eso es que en verano si ustedes se tocan su cara, queman bastante, ¿no? Se tocan su cuello, su frente, va a ser que tuvieran fiebre. Y sí, en efecto, cuando una persona está expuesta por media hora, 40 minutos, por esas altas temperaturas, puedes experimentar episodios o tránsito de fiebre. Puede llegar tu temperatura interna, puede llegar inclusive hasta 40 grados. Y no porque sea una reacción de tu cuerpo ante una infección, sino es por el calor excesivo que estás recibiendo. Entonces, ¿cuál es el peligro o cuál es el riesgo? Muy aparte del cáncer de la piel, muy aparte de la insolación. Ya saben que una quemadura de primer grado se elimina por el sol, ¿verdad? La rosa más común. No solamente eso, sino que cuando se produce una alta temperatura, ¿cuál es el primer órgano que se va a haber afectado? Es el cerebro. Empiezas a tener muerte emocional por las altas exposiciones. Entonces, los niños que son muy pequeños o los ancianos que tienen alteración de la conciencia, son las primeras personas que van a empezar a tener los síntomas. Y que cosa es lo que pasa cuando se sobrecalienta demasiado. Empieza a haber también muerte de los órganos o alteración de las funciones. Y es por ello que, ¿cómo se contrarresta o cómo se evita esto a través de la hidratación? Entonces, ¿cómo te das cuenta si es que tienes un bebé o un niño pequeño o una persona anciana que no micciona con normalidad? Si de repente es un niño o es un lactante, es un bebé y tú le cambias el pañal seis a ocho veces al día, te darás cuenta que solamente le cambias cuatro o tres veces. Y que inclusive el pañal no sale cargado en la misma, ¿no? Tú coges el pañal y pesa, pero te das cuenta que ese pañal no pesa. ¿Por qué? Porque al no tener líquido, los riñones no tienen que compensar. En el caso de los niños, empiezan a llorar sin lágrimas. Y muchas veces cuando llegan a la emergencia, y aquí está la mamá y dicen, no, ¿qué es majadero? No es majadero, está deshidratado. Y por eso es que llora sin lágrimas. Eso es en el niño. En el caso de los adultos, su sucia es cantar. En el caso de los niños, su sucia es deshidratación. Y ya que llora sin lágrimas, está deshidratado. En el caso de los adultos, su humildad. Sí, así. En el caso de los niños lloran sin lágrimas. Y no es que sea majadero, es que está deshidratado. Por eso el bebé llora y dice, no tiene lágrimas, porque no tiene suficiente agua en el cuerpo. ¿Cómo se contrarresta? ¿Cómo vamos a evitar esto? Consumiendo, exacto, la cantidad necesaria. Tampoco no es sobrehidratar a la persona y darle más líquido de lo que necesita. ¿Cómo te das cuenta en el caso de una persona o nosotros que somos adultos? Porque cuando vas al pan, ¿no? ¿De qué color? La orina normalmente tiene que ser transparente, clara, transparente. Salvo que tengas algún tipo de patología o infección. Cuando tienes una infección, por ahí está más cargadita. Sí, o una diabetes, muy bien, ¿no? Entonces se ve espumosa si es diabetes. Pero en el caso de una persona que está sano, pero estado expuesta a altas temperaturas y probablemente a un golpe de calor, su orina se torna un amarillo en el cuerpo. Muy intenso. Eso te va a suponer, ¿qué cosa? Que hay deshidratación. Por eso se carga, tus riñones trabajan más. Y, pues, por ello que se carga la orina. Entonces, ¿puedes presentar alteración de la conciencia? Sí, por la fiesta interna. La persona no es que le vas a hacer una pregunta y no la puede responder, pero la persona empieza a tener una visión de respirar alterada, una visión borrosa. Puede presentar alteración de la conciencia. Y en el caso de los niños y asianos, que son las personas que más se ven afectadas en el golpe de calor, pueden sufrir algún tipo de síncope o desrayo. Y es lo que pasa en verano, ¿no? Cuando los niños y chiquitos están parados en la formación, los días lunes, su formación dura una hora, creo que en el otro día, y se empiezan a caer como palitrosis. Ah, se cae uno, se cae uno. ¿Es por qué? Porque el calor se está dando de manera existiva. Entonces, así parezcan cosas pequeñas ustedes como docentes, deben de saber que tienen que tener medidas apropiadas. Si es que su patio no es techado, no pueden tener una formación de más de media hora. Si sea lunes, cantan el gris, no rezan, hablan todos y los niños están parados. Entonces, hay que buscar un momento adecuado, o de repente, no sé, cambiarlo para la primera hora, o de repente hacerlo, no sé, en un auditorio, en un lugar que sea cerrado. Si sus salones no tienen ventilación, no solamente es por la exposición, sino que el hecho de tener las puertas cerradas, ventanas cerradas también, carga el ambiente. Y cuando ustedes entran, sienten ese ambiente cargado, y eso también les puede producir una alza de temperatura. ¿Y qué cosa es la deshidratación? La deshidratación va a ser una consecuencia o una complicación del golpe de calor. Cuando el cuerpo, cuando te da fiebre, ¿por qué a la persona le hace? Porque es como que ustedes se evaporicen el agua, ¿verdad? Cuando el agua hierve, 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 igual va a pasar con el líquido corporal. Si estamos a altas temperaturas, el líquido del cuerpo se va a aminorar, y es por eso que viene la deshidratación. Medidas preventivas son las básicas, ¿no? Aplicar el bloqueador, porque los indicadores de cáncer requieren en aumento, ingerir bastante líquido, no comer comidas pesadas. Hay que hidratarse con frutas, con verduras, ¿no? No exponerse innecesariamente al sol en las horas puntas, que son desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es cuando el sol emite mayor radiación, no exponerse. Hidratarse constantemente a un niño y a un anciano, no vamos a esperar que te diga tengo sed, sino ver cuántas vasas toma una persona adulta, entre 6 y 8 vasos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Brindarles de manera gradual el líquido, así no se lo pida. Y tener en cuenta también que una persona cuando ya es adulta mayor, más aún, por ejemplo, si tiene demencia senil, si tiene Alzheimer, pierde, inclusive, pierde habilidades, por ejemplo, una persona que presenta demencia o Alzheimer, no te dice que tiene hambre. Si tú no le das de comer 24 horas, esa persona no te pide. Si tú no lo llevas al baño para ver su harina, no te pide, no tiene sed, no tiene hambre, pierde, pierde todas sus habilidades. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello. El tema de deshidratación y golpe de calor es hacer un mato conceptual, pero es explicando básicamente lo que ustedes comprenden. Entonces, mayor observación, creo que ahí no hay. Y ahora sí, salimos, porque es importante que hagamos.